¡Soy! ¿Hasta dónde quiere llegar de la pelea? Me hizo la nota con la ceniza que no sé qué hizo. Ahora todo esto. Ya no sé qué quiere llegar este hombre con mi vida. Bueno, pero lo que pasa es que tengo imágenes donde la señora te está haciendo unos mimos en la nariz, donde te está, digamos, de alguna manera acariciando. Es una mujer, chico. O sea, lo cual habla de una relación, de una relación afectiva. Chico, es una persona muy buena. Yo tengo un carisma muy grande para estar con una persona grande. A mí la gente grande me quiere muchísimo. Y yo tengo un carisma para aguantar a una persona grande porque soy mejor que una persona chica. Así que sé yo, como soy yo, no sé qué decirte. Y habiéndote acusado, no, Taro, de que vos lo que buscás es el negocio y no acompañar a esas señoras o tener una relación formal con ellas, sino sacarle el dinero, realmente queda como repudiable, ¿no? Es repudiable. Entonces, a eso es a lo que apuntamos. Pero, chico, ¿qué problema hay? Claro, claro. Es una compañía, somos amigos, salimos a todos lados juntos. Es una persona maravillosa. De casarme no me puedo casar de vuelta con ella, chico. Señora Lía. Es una señora caudalada. Es una persona muy bien económicamente. No es ninguna pobre. Es una persona que está muy bien económicamente. Vive en un lugar muy regio. Es una mujer que está muy bien. Es viuda, para que ustedes sepan... Ahora, Reynaldo... ...hijo, tiene su familia, su vida ya tiene, ¿no? ¿Qué opinás de una persona como Reynaldo que es un oportunista, por llamarlo de alguna manera? La verdad, Santiago, es una vergüenza que una persona salga en televisión a decir ese tipo de cosas. ¿Por qué no te vas a trabajar? Chicos, quiero hablar con usted, no con el loco ese, con el loco. Ni que usted tiene resultados. Es una vergüenza, sos un... No, 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 no. Con respeto, con respeto, Reynaldo. Voy a decirme lo que quiera, a mí no me molesta. Pero son sinvergüenza que andan atrás de la señora. No tenés vergüenza, andá a la URA. Andá a la URA, Aragán, que andás. Andá a la... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.